Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Este miércoles 18 de abril ya nos encontramos nuevamente por acá todavía en Mazatlán, disfrutando el último día del tianguis turístico. Hoy me parece que es ya la clausura de este evento. Voy a tomar un poquito de agua. Y pues vamos a platicar de las últimas noticias que han sucedido en estas horas. Recordemos que pues ya estuvimos acá platicando el lunes sobre qué encontramos acá en el tianguis turístico, sobre lo que sucedió el fin de semana en temas electorales, como le fue a Mita en Oaxaca, a Andrés Manuel en Coahuila, a Naya, a Margarita, el arranque de campaña del Bronco. También ayer estuvimos platicando sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entrevistamos al secretario de Innovación aquí de Mazatlán, Sinaloa. Y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre esta reacción que hubo de los universitarios sobre el sondeo que publicó el diario Reforma el día de ayer. Ayer ya no alcanzamos a platicar sobre esto porque pues eran como muchas cosas a mencionar sobre el aeropuerto, pero le voy a platicar cómo se hizo este sondeo, quiénes participaron, cuántos jóvenes se entrevistaron y sobre todo cuál fue la reacción por parte de los universitarios que supuestamente participaron en el sondeo en redes sociales, que ayer estuvo muy presente este tema, ¿no? El hashtag fue universitarios con Andrés Manuel, con AMLO. ¿Y qué más vamos a platicar el de hoy? Hoy, lamentable, una noticia pues triste, ¿no? Un mes ya va a ser de la desaparición de los estudiantes en Jalisco. Estos estudiantes, recordemos, de cine que se encontraban pues prácticamente haciendo una tarea, grabando una tarea cuando fueron levantados, por supuesto, elementos de la fiscalía que traían armas largas y que se los llevaron ya pasado un mes desde su desaparición. Las autoridades de Jalisco no saben dónde están, siguen pues realizando búsquedas exhaustivas de acuerdo al gobernador de Jalisco, pero los resultados no están ahí. Entonces, voy a platicar sobre pues qué va a suceder a este mes, qué es lo que piden los familiares, los amigos, sus compañeros y también vamos a platicar una nota interesante que es un abogado que está acusando a Andrés Manuel, al candidato presidencial, de lavado de dinero. Ya hizo una presentación ante la PGR de una investigación y por ahí hay una teoría de conspiración que menciona el abogado. Le voy a contar de todo esto y también en el segundo bloque vamos a estar hoy media hora para que no se vaya, vamos a tener una entrevista con unos jóvenes. Si estuvo ayer, si ayer nos vio, le platicamos que aquí a un ladito de nosotros está sucediendo un jacatón para que los jóvenes desarrollen proyectos para impulsar a través de la tecnología el turismo aquí en Sinaloa. Entonces, van a venir a platicarnos estos chicos qué están haciendo, cuáles son las ideas que tienen, qué apoyos están obteniendo y todo eso. Entonces, vamos ya al aire, no le cambie de eso, vamos a platicar el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Una, aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera, esto es Mientras Tanto en la radio. Y por tercer día consecutivo nos encontramos acá en Mazatlán, en el Tianguis Turístico. Ya perdí a mis compañeros en estos días. El primer día me estuvo acompañando Ricardo Moreno y Antonio Atolini. El segundo día ya nada más estuvo Ricardo Moreno y hoy me tocó estar aquí con usted solita. Pero tenemos muchísima información de la que vamos a platicar. Muchas cosas han sucedido en estas últimas horas, en este último día. Y de eso le voy a explicar en temas de política, de noticias, qué está pasando. Bueno, vamos a platicar sobre el sondeo que seguramente ayer en medios y en redes sociales se enteró que el diario Reforma publicó un sondeo en su primera página, en primera plana, sobre la intención de voto de algunos universitarios en el país, que le daba una gran ventaja al candidato del frente, a Ricardo Anaya. Entonces vamos a platicar sobre ese sondeo, qué reacciones tuvo por parte del mismo diario, por parte de los universitarios mexicanos, qué pasó. También le voy a platicar sobre ya se cumple un mes de la desaparición de los estudiantes de cine en Guadalajara. Recordemos que hace unas semanas nos enterábamos que unos chicos estaban grabando una tarea, estaban realmente en la calle haciendo tarea, básicamente, y que fueron levantados por supuestos elementos de la Fiscalía. Ya sucede un mes de no conocer su paradero. Y finalmente le voy a platicar sobre una acusación de lavado de dinero que un abogado presentó ante la PGR a Andrés Manuel López Obrador y a su esposa. Vamos con la información. Bueno, primero le platico sobre este sondeo que publicó el diario Reforma. El día de ayer ya no alcanzamos a platicarle porque estuvimos con este tema del aeropuerto, qué quede sea Andrés Manuel, qué quede sea Carlos Slim. Entonces, definitivamente fue un tema relevante el día de ayer en medios de comunicación. Ya no lo alcanzamos a tocar acá, pero le explico qué sucedió. Y es que ayer, 17 de abril, el diario Reforma, que recordemos es uno de los diarios más importantes y con mayor influencia en el país, publicó en primera plana un sondeo que realizó en diferentes universidades con jóvenes preguntándoles por quién votarían el siguiente primero de julio. Este sondeo fue realizado entre estudiantes de las 15 universidades públicas y privadas consideradas como las más importantes en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Y en el ejercicio se les dio una boleta simulando a los partidos políticos y a la opción de candidato independiente a la cual responderían la pregunta Si hoy hubiera elecciones para presidente, ¿por quién votarías? De acuerdo a este diario y a este sondeo, participaron 1.500 universitarios y el resultado fue el siguiente. Anaya se quedó con el 45% de la intención de voto. Andrés Manuel, por la coalición Juntos Haremos Historia, con el 21%. José Antonio Mit, que es el candidato del PRI, del Verde y del PANAL, con un 16%. Y Zavala, que es la candidata independiente, con un 10%. Hasta este momento, cuando se realizó el sondeo, aún no se informaba que el bronco sí aparecería en la boleta y es por eso que no aparece en este sondeo, ¿no? Pero es un resultado bastante revelador, ya que a Ricardo Anaya, el candidato por el frente, lo posiciona no solamente en primer lugar, sino que lo posiciona más de 20 puntos arriba que Andrés Manuel López Obrador, que en todas las otras encuestas, que en todos los otros estudios, que en todas las otras, todo lo que usted quiera en los últimos meses, ha aparecido en primer lugar en todos, en todos, en medios nacionales, internacionales, en todo. Entonces, pues ante esto, obviamente, pues hubo una respuesta por parte de los jóvenes universitarios. De acuerdo a Reforma, también las universidades en las que se estuvieron haciendo estas preguntas, por ejemplo, en la Ciudad de México estuvo la UNAM, el TEC, el POLI, la Universidad de Anáhuac, la UVM, en Guadalajara la UDG, el TEC de Monterrey también, el ITESO, la UP, que es la Universidad Panamericana, la Universidad de Valle de Atemajac. Bueno, en fin, un gran número de universidades. Ante esto, pues bueno, ayer en la tarde, pues varios universitarios dijeron y crearon un movimiento que es Universitarios con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver el video. No podemos ver el video, no hay ningún problema. Yo le platico qué es lo que sucedió. Bueno, diferentes estudiantes a lo largo y ancho de la República estuvieron publicando ayer en redes sociales con este lema Universitarios con AMLO un video en donde aparecen literalmente grabándose con su celular y con su credencial de universitarios, si se presentan con su nombre, con universidad y dicen por qué, exponen cuáles son las razones por las que están con Andrés Manuel. Hola, soy Luis Ángel Solano Corín, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM y voy a votar por Andrés Manuel López Obrador. Soy Melisa García y soy universitaria. Actualmente los jóvenes egresados de una licenciatura, maestría y doctorado contamos con muy pocas oportunidades de trabajo o los empleos que se nos dan son donde nos están pagando un salario muy bajo. Es por eso que necesitamos de mejores oportunidades, necesitamos de mejores apoyos y aparte de todo esto necesitamos un proyecto de nación que nos apoye. Es por eso que yo creo en el proyecto de Andrés Manuel. Es por eso que yo apoyo ayer. Bueno, esta es una parte, una recopilación de videos de varios estudiantes, cientos, miles de universitarios que ayer a través de las redes sociales se manifestaron y les recuerdo, en este video, bueno, en estos videos que los estudiantes mexicanos subieron pues se les ve su rostro, aparecen con una tarjeta pues como prueba de que si son estudiantes, mencionan su nombre y las causas o las razones por las que votarán el siguiente primero de julio por el candidato de Morena, ¿no? Lo cual nos hace recordar pues obviamente este movimiento que se creó hace seis años cuando el candidato en ese entonces, Enrique Peña Nieto, visitó la Ibero en donde pues no fue una grata visita en esa universidad y le gritaron asesino, le gritaron fuera el candidato en ese entonces pues se tuvo que esconder en el baño un episodio que siempre recordaremos y que pasará la historia en nuestro país y pues ante eso los medios de comunicación en ese entonces, hace seis años empezaron a decir, no, es que no eran estudiantes, eran infiltrados y la respuesta justamente también de los estudiantes mexicanos fue hacer videos y subirlos a redes sociales con cierto hashtag y presentarse, decir su nombre, mostrar también una credencial y decir, no soy infiltrado, no soy porro, sí soy estudiante y sí, no estoy contento y repudio la visita del entonces candidato presidencial entonces pues obviamente nos hace recordar ese movimiento que seguramente sabe de cuál estoy hablando, del Yo Soy 132 y del cual fue vocero nuestro compañero Antonio Atolini esta fue la respuesta que dieron los estudiantes pero ellos no fueron los únicos que estuvieron pues que dieron una respuesta ante este sondeo de reforma un importante medio de comunicación sino es que también Patricio Solís que es un especialista en estudios de población y movilidad social del Colegio de México que participa y que trabaja en reforma a través de su cuenta de Facebook Público lo siguiente, se lo leo ahora sí que en defensa de nuestro equipo nosotros desde un principio estuvimos en contra de hacer y de publicar semejante aberración todo esto fue planeado por el periódico El Norte parte del grupo Reforma que no cuenta con nuestro aval ni visto bueno por obvias razones estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas porque yo mismo las he criticado fue publicado sin que nosotros fuéramos avisados y ni modo, asumimos las consecuencias esto fue lo que publicó, le repito, Patricio Solís que trabaja ahí en el diario Reforma y que dice pues no, no nos hacemos responsables de este sondeo definitivamente aceptamos las críticas no estuvimos de acuerdo con que se publicara no tiene ninguna validez metodológica como tal aunque el diario Reforma se especificó muy bien es un sondeo, no es una encuesta entonces pues esto fue lo que provocó un sondeo que posicionó a Andrés Manuel en el segundo lugar y en primer lugar a Ricardo Naya vamos con la siguiente noticia y bueno le platico sobre el caso de los tres estudiantes de cine que desaparecieron el pasado mes y es que ya mañana jueves 19 de abril se cumple un mes de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastelum de 25 años de Daniel Díaz de 20 años y de Marco Ábalos también de 20 años recordemos que estos tres estudiantes de cine allá en Guadalajara, Jalisco pues se encontraban en la calle grabando una tarea haciendo pues su responsabilidad como estudiantes y fueron levantados por supuestos elementos de la fiscalía que contaban con armas largas esto de acuerdo a los testimonios de los testigos pues ya un mes, 30 días de no saber dónde están estos estudiantes por lo que los compañeros, los amigos, los familiares están convocando una manifestación que se realizará mañana 19 de abril a las 18 horas en Guadalajara partiendo de la glorieta de Niños Héroes que a raíz de esta desaparición fue nombrada también como la glorieta de las y los desaparecidos ¿qué ha dicho el gobernador? ¿qué han dicho las autoridades en Jalisco? bueno, es un tema delicado ellos dicen que siguen recabando información agotando todos los protocolos de búsqueda pero que hasta el momento no se encuentra pues una información contundente no se conoce el paradero de estos chicos y aparte se ofrece un millón de pesos a todos aquellos que tengan información sobre estos tres jóvenes ¿qué más? pues ellos lamentablemente esta situación es complicada es difícil en nuestro país no son los únicos desaparecidos Jalisco es el tercer estado del país con más desaparecidos con 3.080 casos solo por debajo de Tamaulipas y el Estado de México y en todo el país ahorita pues nos encontramos con una cifra terrible de 35.410 personas desaparecidas algunos datos más que le arrojo antes de irme al corte comercial México está entre los 10 países con mayor número de desapariciones forzadas no solamente durante este sexenio no solamente durante el sexenio de Felipe Calderón no solamente sobre el sexenio de Fox sino desde 1980 venimos cargando con este grave problema y parece que pues no hay protocolos no hay medidas necesarias para combatirlo ya se me está acabando el tiempo vamos a ir a un corte comercial no se despeguen en el siguiente bloque tengo una entrevista con unos jóvenes que están haciendo cosas pues acá interesantes con tecnología y turismo en el tianguis turístico no le vaya a cambiar yo lo espero por acá después de un corte comercial yo soy Carla Rivera esto es Mientras Tanto en la radio y regresamos con una entrevista de Tomeiro la una en Grupo Fórmula Carla que dejes de mover el mantel por favor perdón pues ya bueno esa es una lamentable situación la que la platicaba sobre los jóvenes desaparecidos si usted quiere participar si está en Guadalajara quiere sumarse al proyecto o esta manifestación le recuerdo la manifestación es mañana jueves a las 6 de la tarde Rayela Glorieta de los Niños Héroes no es la primera manifestación que sucede en torno a estos chicos ya van varias sobre todo en los primeros días de la desaparición pues hubo un gran movimiento por ahí por parte de los universitarios en el estado recordemos que pues la crisis de desaparecidos en Jalisco es el tercer estado con mayor número de desaparecidos en el país entonces no es menor cosa esto sucederá mañana ya no alcancé a platicarles sobre el abogado que está acusando Andrés Manuel de lavado de dinero y es que es o sea obviamente pues tiene una validez ¿no? porque ya hizo su expediente lo presentó a la Procuraduría General de la República pero lo que menciona el abogado por acá tengo el nombre se llama el abogado Alejandro Ponce Rivera del despacho de defensa fiscal lo que él dice es que pues acusa a Andrés Manuel López Obrador y a su esposa de lavado de dinero pero menciona que Andrés Manuel es parte de una conspiración que se llama por acá Capital Mundial así se llama Capital Mundial y dice que esta pues acusación no va a proceder que porque el gobierno los medios de comunicación están regidos por esta teoría conspiracionalista del Capital Mundial y bueno es un tema bastante interesante obviamente pues tiene validez ¿no? vamos a ver qué procede qué sucede ya el equipo de Andrés Manuel dijo que no tiene ninguna validez esto y también se consultaron por ahí los medios de comunicación allá varios expertos en el tema de lavado de dinero y también mencionan pues que es pues digamos ridículo ¿no? lo que está sucediendo pero pues obviamente nos encontramos ya unos días del primer debate presidencial entonces pero necesito a los chicos La Una en Grupo Fórmula Hola, muy buenas tardes bienvenidos al segundo bloque de La Una muchas gracias por continuar con nosotros yo soy Carla Rivera esto es Mientras Tanto en la radio y seguimos acá desde el Tianguis turístico en Mazatlán ya pues el tema de la agenda ya lo pasamos al primer bloque ya le platiqué un poquito de lo que está sucediendo en temas noticiosos y ahora me acompañan acá en este estudio en esta cabina que nos montaron dos chicos talentosos que quieren pues a través de la tecnología impulsar el turismo acá en el país ayer nos visitó el secretario de innovación y nos platicaba que aquí a unos pasos de nosotros se encontraba ocurriendo un jacatón un jacatón donde los jóvenes a través de la tecnología pues iban a ver cómo impulsar el turismo aquí en Sinaloa entonces para esto me acompañan hoy Fernando ¿cómo estás Fernando? bien, bien muchas gracias ¿y tú cómo te encuentras el día de hoy? Cristian muy bien perfecto muchísimas gracias por acompañarme a ver cuéntame un poquito primero ¿qué es Tomato Valley? ¿verdad? Tomato Valley ¿qué es? ¿cómo se les ocurrió? ¿por qué están acá el día de hoy en el Tenguis Turístico? Tomato Valley empieza hace nueve años buscando el espacio para los chavos que estaban estudiando algo de tecnología que querían emprender y que querían aprender más nos empezamos a reunir para platicar lo que habíamos aprendido con clientes y ese tipo de cosas y en el 2013 organizamos el primer jacatón con la NASA el Space App Challenge en Culiacán fuimos tercer lugar a nivel internacional felicidades muchas gracias y el segundo año ya explotó nos fuimos a Mochis Mazatlán y Culiacán el mismo jacatón Mazatlán fue tercer lugar a nivel internacional por voto popular otra vez y de ahí ya fuimos desarrollando actividades ahorita tenemos sede en Mazatlán Culiacán Guasave Los Mochis Ciudad Tovergón y Hermosillo perfecto en el norte del país en Sinaloa en Sonora ok y por ejemplo me platican que ya tiene nueve años ¿no? ¿cómo ha sido el desarrollo de todo este proyecto? ¿cómo se les ocurrió a ustedes? el tema de la tecnología sobre todo pues es un tema que a veces no confía la gente ¿no? que tú llegas con una propuesta y te dicen no, 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 no seguimos con la tradicional ¿a qué se han enfrentado? ¿qué obstáculos han tenido que cruzar? y pues todos los reconocimientos que han obtenido así es pues no ha sido fácil ¿no? cuando iniciamos inició esto como pues un club de Toby entusiastas por la innovación y por la tecnología y cómo nosotros conociendo y viviendo eso día a día sabemos que impacta positivamente en cualquier rubro ¿no? en el rubro económico social y cómo puedes generar impacto innovando con tecnología pero ha sido el proceso ha sido difícil ¿no? como dices tú es mucha cultura es mucha educación los chavos no traen el chip correcto desgraciadamente desde las universidades o prepas tenemos que trabajar mucho ahí fuimos muy muy positivos en creer que solo concibiendo Tomato Valley ya iban a nacer startups o emprendimiento y no hay mucho trabajo que hacer todavía en tema de cultura y educación y en cambiar ese mindset que traen los chavos ¿no? o sea no todos van a emprender obviamente pero sí que traigan esa motivación y ese entusiasmo por innovar y por atacar retos perfecto sí y también pues ayudar al desarrollo del país ¿no? a través de la tecnología se puedan hacer maravillas en temas como dices económicos turísticos pues nos encontramos aquí en el evento pues el principal de turismo en el país ¿cómo es que llegan aquí al tianguis turístico y qué están haciendo? bueno tenemos muy buena relación con el secretario José Jesús y en España hacen un jacatón en un evento que se llama Fitur que es también como el tianguis turístico pero en Madrid ok le propusimos la idea y lo respaldamos con todos los jacatones anteriores que habíamos desarrollado nos compró la idea que fue lo bueno ahorita pues hoy cerramos 54 horas de trabajo sin parar empezamos el lunes a las 9 de la mañana y el enfoque es dar solución a retos de la industria del turismo a visitantes hoteles pero con inteligencia artificial con análisis de datos con robótica hay chavos ahorita que están soldando placas con los circuitos hay chavos que están desarrollando chatbot para que si tú viajas a otro país y batallas con el idioma el chatbot te puede ayudar a encontrar donde comer los servicios de emergencia que artesanías comprar todo ese tipo de cosas reconocimiento de imagen para nosotros es el jacatón más técnico que hemos hecho y la verdad estamos emocionados porque son cerca de 200 estudiantes es la universidad politécnica de Sinaloa la universidad tecnológica tarahumara de Chihuahua vinieron 17 chavos que estudian turismo y se incrustaron en otros equipos el tecnológico de Culiacán el tecnológico de los mochis pero es puro estudiante que todavía no egres que están tirando código están diseñando están haciendo pruebas ahorita a la una de la tarde empiezan ya los pitch para calificar ah perfecto y dentro de estos proyectos que han estado viendo me dicen que ya casi estamos a una hora y media me parece del cierre 54 horas de arduo trabajo sin dormir sin bañarse sin nada qué proyectos te han llamado a ti la atención me llamó mucho la atención el de el de los chatbots ok es una es una interacción nos puedes explicar un poquito qué es un chatbot yo creo que es como un chat pero no te contesta una persona de carne y hueso sino es un robot que a través de la inteligencia que le vas alimentando así es es un programa es un software que tú entrenas para que dependiendo palabras te dé respuestas y lo vas entrenando cada vez más según las palabras se van alimentando en el chatbot lo que pretendemos es un humano trabaja lo que nos da de hecho ahorita si nos ves un poco letargados ya hemos excedido hemos excedido las horas normales de que un humano esté trabajando entonces el chatbot siempre está disponible mientras tú lo entrenes de la manera correcta el chatbot va a responder 24 horas 7 días días festivos o no días festivos a alguien que quiera interactuar con él aparte de eso hay otros proyectos interesantes que están haciendo como dice Fernando con tema ya hardware dispositivos que automáticamente abran una puerta de acceso mediante una aplicación están ahorita trabajando un proyecto de un dron que lance un salvavides por ejemplo en caso de que una persona se esté ahogando ah bueno y también se reduce el peligro de que una persona se mete que le sale la corriente y todo eso en una marea o en algún problema si buscamos que los proyectos tengan un impacto y este este hackathon en particular como dice Fer lo hemos buscado que sea muy técnico hay otros hackathons donde lo que importa es el modelo de negocio que monetice o que escalen ahorita es que técnicamente o tecnológicamente sean viables y sean factibles continuar su desarrollo en base al prototipo que hagan entonces creemos que va bien ahorita los vamos a evaluar a ver si si le damos cheque a todos y ustedes están son los jueces o de juez vamos a tener a un subsecretario del área de innovación ajá dos empresarios uno viene desde Culiacán el presidente de Canieti Sinaloa desde la cámara una persona del club venados porque pusieron ellos también un reto y premios ok y viene una persona de la secretaría de economía estatal también a ser juez ahí lo estamos balanceando para que sea más técnico que si literalmente sacaron a los chavos de su zona de confort digamos de esta escuela en donde normalmente yo siempre he criticado eso en la escuela vamos por una calificación y ya si sacas el día está muy bien te aplaudan y lo que sea y cuando sales al mundo real dices no para esto no me lo enseñaron entonces me parece increíble que de verdad estén realizando pues estos esfuerzos estos proyectos acá en Sinaloa y que mejor que esta plataforma del tenguis turístico para realizar estos proyectos cuáles son los premios se va al ganador se le va a apoyar para que el proyecto continúe ahorita tenemos son siete laptops la verdad desconozco bien bien las características porque apenas nos las iban a entregar hoy hay unas becas por parte de la secretaría de desarrollo económico para darle seguimiento al proyecto ok o sea hablamos de que estamos buscando que el hackathon sea muy técnico pero si tiene viabilidad realmente para explotarse que el chavo empiece a emprender o que pueda estar recibiendo una beca por desarrollar ese tipo de tecnologías hay un premio de diez mil pesos hay un premio de una plataforma mexicana que ahorita funciona a nivel internacional que va enfocada a los gobiernos paperless el módulo que gane lo van a adjuntar a la plataforma para que otros gobiernos lo puedan estar rentando se lo puedan estar rentando o sea no solamente se va a quedar aquí en Sinaloa sino que se puede llevar a otros estados incluso si funciona bien hasta otros países de hecho eso fue algo que nos pidió mucho el secretario y que nosotros más o menos lo traemos en el mapa que el tema no fuera Mazatlán ajá no fuera Mazatlán tal cual sino todos los centros turísticos sea playa sea bosque donde lo pongas por lo regular tienen problemas similes entonces si le resuelves a uno el dolor le puedes resolver el dolor a 10 millones de personas y puedes monetizar y si no quieres monetizar pues de perder ya estás impactando a una industria con una solución real claro sí 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 pues algo más que quisieran agregar ya nos quedan dos minutitos antes de despedirnos obviamente vamos a ir a ver quién gana a ver cuál es el proyecto que es el ganador pero todavía no es la premiación algo que les gustaría agregar sí primero pues agradecer el espacio igual a todos los que colaboraron con nosotros para hacer esto no es fácil así es si es dedicarle mucho tiempo antes dedicarle tiempo al evento o al jacatón en sí y después al seguimiento que es entonces también invitar mucho a los jóvenes que participen o sea son eventos que de verdad es toda una experiencia ir a ellos claro no solo aprendes técnicamente lo que puedes aprender cincuenta y tantas horas sino vivir realmente una experiencia con alguien que no conocías salen siendo más que amigos son experiencias de verdad que te forman muy positivamente sí trabajar bajo presión pues básicamente todo lo que nos enfrentamos ya en la vida laboral pero con ciertas características como sin dormir de mi parte nada más agradecerles a ustedes aprovechar el espacio para decir que esto lo hacemos para demostrar que en Sinaloa pasan más cosas que las noticias malas o sea pasan cosas muy chidas hay chavos muy chidos que programan que les gusta la electrónica que les gusta la mecánica entonces somos más que el tema negativo que muchas veces se ve se ve de Sinaloa y es levantar la mano en el tema de tecnología no es nada más Guadalajara el DF en Monterrey por todo el país vamos a encontrar gente que le mueve muy bien la tecnología pues muchísimas gracias por acompañarme ya escucharon Mazatlán Sinaloa y en general el estado de Sinaloa es más que solo malas noticias a mí me gusta hacer mucho hincapié en eso muchas gracias por mencionarlo claro que somos más los jóvenes que queremos impulsar este país el tema de la tecnología del desarrollo económico combatir los problemas que tenemos y por qué no a través de estas nuevas tecnologías de las que pues ahora podemos hacer mano de muchas gracias por acompañarme yo soy Carla Rivera y lo espero por acá en la una mañana algunos comentarios algunas preguntas para ustedes nada más dejé que me cargue un poquito el internet por acá ustedes también se echaron ya 54 horas sin dormir sí veo sus ojos un poco que me están diciendo sí de ayer a hoy dormimos 3 horas más o menos hay chavos que se llevaron casas de campaña sleeping ajá y algunos nos tiramos a dormir hicieron pasto sintético y a turnarnos a dormir un rato para para seguirle ok ay no puedo cargarlos que cancelaron el dance turístico bueno te han mencionado otros estados dance turístico bueno si tienen algún comentario para estos chicos de Tomato Tomato Valley ¿verdad? pues aquí los estamos leyendo muchas gracias por acompañarme creo que está bien padre ustedes mencionan que se cierra que a la una a las dos a la una empezamos a revisar los proyectos ajá calificamos el secretario de innovación y el secretario de economía estatal van a las 3 a hacer la última revisión a entregar los premios ok queremos cerrar a las 4 de la tarde queremos dormir ya para que los chavos puedan regresarse como vienen de Chihuahua claro a las diferentes ciudades y estados donde nos están visitando ok y ya darle cierre al evento para poder dormir un rato por ejemplo acá pregunta Raúl Fuentes sobre el hackathon más o menos que tan rentables han sido los proyectos de los eventos pasados han hecho esto en ediciones pasadas de Tianguis o en otros por ejemplo lo que mencionabas de la NASA y eso si por ejemplo en el de la NASA es meramente educativo ajá la NASA y es algo súper chido ¿no? hace dos años la NASA nos liberó casi 30 años de imágenes satelitales entonces era hacer una aplicación para que cualquier persona viera como ha ido cambiando la temperatura ajá en el océano ok entonces lo ibas viendo en tu celular una imagen una fotografía real de como iba cambiando la temperatura hicimos uno en Ahome en Mochis y uno en Culiacán el Smart City que la idea es resolver dolores de la ciudadanía más que de gobierno del lado del ciudadano hay plataformas de reporte de ciudadanos hay en Culiacán salió un medidor de agua digital ok que ahorita ya lo están trabajando con la JAPAC la Junta de Agua Potable para que los nuevos fraccionamientos en lugar de tener el medidor analógico tengan ese dispositivo ya y puedan estar desde su celular viendo cuánto consumen de agua si hay una fuga y otro tipo de cosas o sea si son aplicables si está funcionando si podemos descargarlo a nuestro celular o una aplicación y todo esto está perfecto muchas felicidades muchas felicidades de verdad y pues ahí me felicitan al ganador que suena muy bien lo del chatbot a ver me cuentan quién fue el ganador vale pues muchísimas gracias se beneficia pues por acá dicen el hackathon si se beneficia algo bueno claro que sí todo este impulso sobre todo a los jóvenes y que se nos dé estas oportunidades un espacio que no tienen en ese sentido perdón no sé si si voy a contestar pero es todos los chavos recibieron capacitación de cuatro mentores de empresas internacionales claro vino el creador de Apple tuvimos la conferencia de Bosnia entonces imagínate todos o sea nosotros que ya somos medio oldies en esto y estoy emocionado y también toda la raza todos los chavos que les gusta la programación o sea es nuestro rockstar y todos los del hackathon lo tuvimos a dos metros que padre y no tuvimos mentores de Amazon de GitHub que les dieron talleres a los chavos y es algo que si una empresa los quisiera traer es carísimo gracias a esto logramos ciertos convenios que van a aplicar a las universidades en Sinaloa donde van a tener capacitación de ciertos lenguajes de ciertas herramientas ok al final de cuentas independientemente del producto que salga todo lo que va para los chavos si todo el aprendizaje que tuvieron en estas últimas horas seguramente va a ser más de lo que aprendan cuatro años en la universidad ya van a llegar y van a decir al maestro no maestro a mi me dijo Bosnia que esto andan algunos andan algunos profesores eso también está chido que los profesores acompañen a sus alumnos son parte del equipo también se desvelan y eso imagínate la motivación que le da al chavo de ver a su profesor en su misma mesa partiéndose todas las horas del jacatón claro y que ya no es maestro profesor somos compañeros hay que ver una solución para esto perfecto pues muchísimas gracias por acompañarme esto fue mientras tanto en la radio en la UNACAN Grupo Fórmula mañana me parece que estará por ahí Diego y Giotz para que no se los pierdan yo me despido ya nos quedamos acá en Mazatlán ya nos vamos en un rato muchas gracias a toda la producción que se quedó este día extra me parece que fue el único programa que hicimos el día de hoy verdad bueno muchas gracias muchas gracias a todos los que andan por acá y a todos los que están también allá en la producción en cabina a Memo a Moy a Pepe y a todos los que estén por allá un saludo hasta la Ciudad de México por ahí nos vemos la siguiente semana que tengan un excelente día la Ciudad de México la Ciudad de México